Es un buen momento para subirnos a la moto con Oscar García Maza y ya meternos en el mundo de don Juan Manuel de Rosas, último capítulo de esta recorrida histórica por un personaje tan controvertido de nuestra historia, ¿no? Exacto, nos ponemos el casco, Carlos, y vamos un poquito rápido a ver unas cuantas imágenes de las finales de Rosas. De este hombre que fue gobernador de la provincia entre el 29 y el 32, 1829, 1832, 1835 a 1852, cuando sobreviene Caseros, casi 20 años, 19 años como líder político y luego 25 años en el exilio. La reflexión, tanta gente que gritaba muera a Rosas, él sobrevive 25 años. Los restos de Rosas fueron repatriados, recordás, en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, estuvieron, bueno, 25 años allá, después 137 años en total, entre Vía y los restos de él hasta que regresan acá. Cuando pasan sus restos por Francia, recibe honores de jefe de Estado, ahí lo estamos viendo, sale con la bandera celeste y blanca, después le ponen un poncho rojo, cambian el féretro, y el 30 de septiembre del 89 está en Rosario, en Fisherton, después pasa frente al monumento a la bandera, un gran acto, un gran, gran acto, le da a la misa el arzobispo de Rosario, vos recordás que tuvo un apoyo muy fuerte de la iglesia, ahí a la iglesia, y ahí da un discurso de Menem, después lo podemos citar a una cosa interesante que dice, y por la analogía con nuestros tiempos hoy en día, el féretro va por el Paraná, en un barco, pasa por obligado, hoy las tres fuerzas armadas le dan cañonazos, etc., estamos viendo eso, y en el 90 ella llega al puerto, también en octubre, al puerto de la Ciudad de Buenos Aires, va hasta la recoleta multitudinaria, la recepción, escolta de granaderos, policías, que eran los que hacían la mazorca, con uniformes históricos, también hay unitarios con uniformes históricos, no creo que nunca lo hubieran hecho en su momento, olvidate, familiares de opositores de la época, 5.000 gauchos, bueno, está en la bóveda de los Ortiz de Rosas. ¿Qué te parece si leemos lo que decía Menem en ese momento? Bueno, este número dos, ¿no? Es el discurso, el yo proclamo, ¿no? Es el número dos, sí, sí. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de este momento se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos. Se terminó el país del todos contra todos, comienza el país del todos junto a todos. Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo. Era una buena idea, a veces se malbarata por la representatividad social que tienen los que las expresan, ¿no? Y hoy en día creo que esto como que volvió para atrás y en algún momento estuvo así. Fíjate, en la cita uno que teníamos, lo que decía José Mármol sobre Rosas. José Mármol decía, ni el polvo de sus huesos esta tierra tendrá. Fíjate, volvieron y estuvo 25 años vivo que se supone después de haberse ido del poder, ¿no? ¿Qué más tenemos sobre él? Pasamos a una escena de la mazorca, si querés, y empezamos a hablar un poquito, cerrando de la mazorca con él también. Así se llamaba, al brazo armado criminal, diría yo, de Rosas. Hay mucho para decir. Te digo dos versiones nada más de por qué se llama así. Más orca, más orca, por más ejecuciones. Más ejecuciones. Y más orca también por la espiga del trigo, porque, bueno, hubo un poema de un personaje que te voy a contarte por ahí, es interesante, River Indarte, un poco lo mencionamos. Y el tipo era, escribe la... Perdóname por lo del tipo, no. Esta persona escribe la oda a Rosas, que después se pega en las calles de Buenos Aires, donde advertía, tengo la cita y es bastante dura, de lo que le podía pasar a los unitarios. La Virgen Cándida, ¿esa es? No, no, no. Ah, la cuatro. Aqueste Marlo, ¿eh? Ese poema. Perdóname, sí. Aqueste Marlo que miras de rubia chala vestido, en los infiernos ha hundido a la unitaria facción. Y así con gran devoción dirás para tu coleto, sálvame de aqueste aprieto, oh Santa Federación. Y tendrás cuidado al tiempo de andar, de ver si este santo te va por detrás. Creo que está bastante claro lo que decía, ¿no? La espiga. Pero bueno, no sabemos si es eso o la mazorca. Que era lo que estaba ocurriendo. Una imagen de la mazorca. Siria Cucuitiño era uno de los más feroces integrantes de la mazorca, un militar de origen de familia portuguesa, cobraba por los asesinatos, ¿no? Ah, sicario, casi. Un sicario, sí. Era el que manejaba la policía, era un coronel el hombre, ¿no? El padre de Margarita Oliden, un sargento, sargento Oliden, pero que también era de la mazorca, quería que esta chica, Margarita Oliden, se casara con Cucuitiño, el líder de la mazorca. Pero ella no, ella no quería. Como pasa después con Camila, de alguna manera, ¿no? Sí. Se quería casar con Juan Cruz Cuello, que era un payador. Se escapan, llegan a Luján, Cucuitiño los sigue, la hiere, y ella muere acá en Carlos Calvo 319, donde está en un restaurante, tasca de cuchilleros, ¿se llama? Sí. Muere ahí. En San Telmo. Claro, donde estaba Oliden, que en pocas cuadras estaba el cuartel de la mazorca. Imagen, ¿no? Final. Vamos con imágenes, con opiniones sobre Rosas. Sí. En la cita 5, estamos viendo a José María Rosa, un historiador panejirista de Rosas, ¿no? Sí, peronista, ¿no? Sí, peronista, es uno de los que trabaja mucho para el reconocimiento de Rosas, y tiene en su libro el jefe esta opinión sobre él. En 1845 gobernaba la Confederación Argentina un caudillo, un gran caudillo que armaba y comprendía a su pueblo. Había surgido cuando las masas populares, despertadas por la tremenda conmoción de la independencia, no quisieron dejarse conducir por los intelectuales, de intelecto extranjerizado, que pretendieron conducir a la Argentina con teorías y libros traducidos. Hablaban de Río Adavia, él tampoco quería a los jacobinos, a Moreno, a Montiagua, todo eso, bueno, no, la opinión de Rosas. Muy nacionalista. Muy nacionalista, fundamental, escribió nueve tomos de historia, bueno, su punto de vista. ¿Qué decía Mitre en ese momento, en su historia de Belgrano sobre Rosas? Fundó una de las más bárbaras y poderosas tiranías de todos los tiempos. Mitre. Bueno, Hernández, que era un hombre de tradición gauchesca, un paisano, en un discurso en la legislatura, en la manzana de las luces, estamos frente ahí con la moto viendo a la que tantas veces vamos, mirá lo que dice. 20 años dominó Rosas esta tierra, 20 años negó Rosas la oportunidad de constituir la república, 20 años tiranizó, despotizó y ensangrentó al país. Recordemos que no era Sarmientino, Hernández, por ejemplo, pero mirá lo que dice Rosas. Última cita a Ricardo Levene, el paradigma de la Academia Nacional de la Historia liberal, ¿qué nos dice? La opinión general, el sentimiento de la sociedad, consagró a Rosas árbitro de los destinos de la provincia de Buenos Aires y de toda la república. El ambiente social se fue formando en el sentido de consolidar la dictadura. De algún modo está reconociendo, como otros, que Rosas se originó en un mandato de clase, que no era aristócrata, bueno, generaron un tirano que después repudiaron. Bueno, fue un gran defensor de nuestra soberanía para otros, en particular con Francia e Inglaterra, pero murió en Southampton. Curioso, ¿no? 25 años. Bueno, esta recorrida por un personaje tan controvertido que nos hizo Oscar García Massa a lo largo de varios capítulos, ¿no?, que cerramos hoy. Sí.